La pluma saca, tapas agoria con la pluma, ponle un poquito más acá, ahí, la pluma, la pluma. Bien, Eduardo, bien. Así, así mejor, ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a la colonga. Aquí está con medio diagonal. Ahí está con pie. Ahí, cadera delante. Ahí está. Ahí vamos. Un, dos, tres. ¡Colonga! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Chicos, ¿dónde está la revista? ¡La revista está en el iPhone! ¡Muy bien! ¡Colonga! ¡La corta!